Yugoslavia Empezó Eurovisión 76 con un grupo y finaliza la participación con otro Este año es el festival de los conjuntos, ya lo dijimos al principio Aquí tienen al conjunto que representa a Yugoslavia Responde al nombre de Ambasadori Posan para todos ustedes por las calles de Sarajevo La canción se titula Ne Movo Sacriti Esboyu Embasadori al completo Dirige Esad Arnautalis Ne Movo Sacriti Esboyu ¡Volera tebe! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!